y paso a la belleza ahí saludando majestuosamente las tres grandes finalistas que se escucha la porra de Carlita Quijano que se escucha la porra de Meli Vera y que se escucha la ovación de Erika Búndez tres mujeres onononas en esta gran final la sonrisa marfil y los estampados en el vestuario orgullo mexicano paso a la belleza hombres gallardos ahí están las grandes finalistas y ahora vamos a recibir a los cinco finalistas del Futurity a los dignos campeones el caporal garboso acompañando a esta bella dama a bárbaro el hombre que ante tanta belleza femenina se acobarda licenciado Salvador Tapia coordinador de locutores de Jalisco si es tan amable vámonos a la primer cala de esta gran finalista aprender la pólvora y la pasión bien muchísimas gracias ya tenemos la participación de Carla Quijano la persona que está en la manga a favor de quitarse de ahí nadie en la manga y ya tenemos la palabra y se deja venir con la fuerza poder y velocidad incrementando para llegar al rectángulo oficial marcando bonito con los cuartos posteriores marcas sobre la arena extraordinaria la participación de la mujer a caballo no siendo un bello atuendo la seducción de la mujer a caballo la seducción de la mujer a caballo con ese glamour con ese estilo solamente de la mujer a caballo la punta está presentada veintiún metros en dos tiempos bien hay hasta extraordinario veintiuno en dos y viene todavía dando movimientos giratorios para hacer su complemento posterior nuevamente vemos cómo prepara despacha y avisando perfectamente ahora da por el lado izquierdo llevando también con alegría con don aire con mucha elegancia este movimiento volando los extraordinarios holanes sobre el aire con cada uno de sus giros elegancia que persiste en este estilo femenino y apapacha con tranquilidad observando por ahí la oportunidad para ahora desplazar su cabalgadura sobre los medios el movimiento en que está llevando a cabo en su primero por ese lado es extraordinario que es el lado derecho en buena forma trabajando ahora el izquierdo vea nada más el don aire y la personalidad que existe y el entendimiento entre ese binomio perfecto entre la mujer y su cabalgadura nuevamente retoma el rectángulo principal y la vamos a ver llevando a cabo esa ceja maravillosa y nada más que nobleza de cabalgadura llevando también hacia el área de 50 metros con esa gallardía que tiene también la mujer a caballo en una forma excelente extraordinaria llevando el don aire de una gran gran y espontánea sonrisa sonrisa marfil que ilumina este extraordinario recinto y venga el fuerte el aplauso y señores del mariachi por favor bueno la calificación de la cala queda de la siguiente manera con la base de los 20 tiene 4 adicionales por dejar 2 marcas sobre la arena 15 más por rayar 21 metros en sus movimientos del rectángulo adyacente adiciona 8 que son 3 del lado derecho 3 del lado izquierdo 1 del medio derecho y 1 del medio izquierdo para 47 3 puntos de infracción despapada espilleada y no se jara en línea recta 44 puntos lleva la bonificación de 2 puntos más para usar la vara 46 puntos totales venga fuerte el aplauso extraordinaria calificación muchas gracias en estos momentos el señor caporal don gustavo moreno invita a pasar a este escenario a este rectángulo de 6 por 23 nada más y nada menos a la soberana de la charrería y es nada más y nada menos Meli Vera a quien vamos a recibir con ese aplauso y ese reconocimiento ella que ha cabalgado por todo lo ancho y largo de la República Mexicana portando dignamente el traje nacional la belleza la gallardía y sobre todo la elegancia de la soberana nacional Meli Vera Melisa Alejandra primera soberana de la charrería y en esta ocasión participando en el vigésimo campeonato millonario tequila hacienda vieja inicia tiempo para desprender en claro de que están hechas las cosas y se viene en el momento que ella lo requiere para hablarle de esa manera bajándolo y lo llama esto es Meli Vera y bueno pues nos vamos vamos a ver en estos momentos ella se trasladará al rectángulo auxiliar al rectángulo de los aplausos al rectángulo donde se encuentran las dos líneas paralelas y ahí tenemos iniciando su primer movimiento hablándole y acariciándola con la mano diestra de esta gran gran dama Meli Vera en cada movimiento acaricia su cabalgadura y como dice el refranero Chiarro al caballo cebada y sobada y más con esas caricias esas manos de la soberana nacional iniciando el siguiente movimiento y ahí está los aplausos aquí se vale aplaudir claro que sí donde está la porra de Meli claro que sí prepara el siguiente el siguiente movimiento aquí yo no mi amigo ahí está vamos al siguiente pausado sin apuros emocionante y todo el mundo al filo de la butaca para este movimiento un ampuero del criadero patrocinador oficial que ha hecho lucir todas las variedades de los vestidos de la dama charra el de china poblana el de adelito el de charla como el que porta el día de hoy con esos bordados con esas rosas y ahí está flores del campo mexicano y ahí va claro que sí esto es por eso es la soberana nacional ahí tranquilamente regresa al rectángulo principal al rectángulo oficial y nos vamos a observar la ceja de la cabalgadura movimiento antinatural de las cabalgaduras pero en la rienda charla una minidiana y el aplauso del público el reconocimiento a nuestra soberana venga la minidiana señores del mariachi no se me duerma no se me duerma no se me duerma y no se me duerma no se me duerma bueno pues mi modo así son las cosas nos vamos pero el aplauso al profesor trino pero el calificación de la cala queda de la siguiente manera con la base de los 20 tiene 3 adicionales por dejar 3 marcas sobre la arena 15 más por rayar 21 metros en sus movimientos del rectángulo adyacente adiciona 10 que son 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo 3 del medio derecho y 3 del medio izquierdo para 48 2 puntos de infracción la cabalgadura rabea y despapa 46 puntos llevando la bonificación de 2 más por no usar la vara 48 puntos totales no hombre de topar como decimos en términos mexicanos en este caladero femenil ahí el hombre de confianza en la caballada el pecas de los tres potrillos experto en el arte de arrendar como diciendo tengo usted confianza que le ve muy bien regresar al rectángulo como debe de ser la bella dama de México mujeres sumisas al clero altivas femeninas y bellas este maravilloso alazán hormigo rovillero y calceto trasero listón y no derrama para perfilarse hasta la línea cero y lo que vale más es la imagen de las damas ahí esperando el momento exacto para despachar el alazán excelente velocidad aproximándose al rectángulo orden orden camsia ay que obo por las que vives las voces del millonario a esa gran dama de la unión americana para mejorar la genética en México y ahora concentrarse para trabajar primeramente los lados y los medios y después a gozar pero primero a trabajar en Jalisco donde se trabaja de día y se charrea de noche que zumba el cuaco por el lado derecho y obo ahí acomodándolo donde está la porra donde están los chiflidos de los varones hombre mejor el grito de las mujeres porque los hombres no se oyen la punta está presentada 20 metros en tres tiempos bueno pues ahora sacándolo para mandarlo sobre su lado izquierdo por conocimiento de causa bien recogida la cola este caballo que seguramente fue arrendado con anquera nada más vuelan las crines pero es por el movimiento la inercia de la velocidad nada más que bonita imagen para que la graben los pintores mujer de hogar mujer de familia que siempre se hace acompañar por su señora madre hermanos apoyándola y motivándola en la charrería profesional de la segunda década del siglo XXI guiobo ahí los medios bien adornado el vestuario de charra con esos bordados los secretos mágicos de la mujer mexicana la herencia de las culturas prehispánicas en el vestuario en el pasado congreso y campeonato nacional de la magia de Chiapas donde continuamente en los programas televisivos y las redes sociales se subían imágenes fenomenales guiobo por las que vives la charrería ahí cejando la cabalgadura una mujer de sonrisa la sonrisa del encanto femenino para ir hacia el rectángulo principal y de ahí cejar en línea recta no lleva prisa el que lleva prisa tiene también la misma por dejar este paraíso no llevamos prisa queremos vivir queremos gozar disfrutar ya lo dice don Vicente Fernández de los tres potrillos el ayer ya quedó como historia viva el presente el mañana quien sabe si llegamos para escuchar el eco del millonario que es el aplauso de este escenario abarrotado Erika Abundes y bueno vamos a escuchar la calificación y se va a arreglar el rectángulo porque nos vamos a la final del Futurity señores del mariachi si tienen por ahí un marco musical para este calador la calificación de la cala queda de la siguiente manera con la base de los 20 tiene tres adicionales por dejar tres marcas sobre la arena 14 más por rayar 20 metros en sus movimientos del rectángulo adyacente adiciona 11 que son dos del lado derecho dos del lado izquierdo tres del medio derecho y cuatro del medio izquierdo para 48 dos puntos de infracción la cabalgadura la cabalgadura despapa y no se ceja en línea recta 46 puntos lleva la compensación de dos puntos por no usar la vara 48 puntos totales ahora ahora CC por Antarctica Films Argentina